¿Te puedes imaginar jugar un juego de Mario, la princesa Peach, Luigi, Bowser y toda la compañía totalmente gratis en tu Nintendo Switch sin necesidad de pagar absolutamente nada? Hoy te decimos cómo reclamar el juego de Mario en Rabbids Sparks of Hope, que en este momento Nintendo te lo está regalando, obvio, por tan solo un tiempo, así que checa este video porque aquí te explicamos cómo lo puedes descargar. Giorgitos, bienvenidos a un nuevo video de Según el George. Hoy te vamos a hablar acerca del nuevo juego exclusivo de Nintendo Switch que Nintendo te está regalando para que lo juegues completo. No se trata de un demo, sino de todo el juego. Por medio de una publicación, Nintendo reveló que Mario en Rabbids Sparks of Hope, el aclamado RPG por turnos desarrollado por Ubisoft Milan, es el nuevo juego de muestra de Nintendo Switch Online. Esto significa que los suscriptores que en este momento tiene Nintendo Switch Online podrán jugarlo sin ningún cargo extra, y es la versión completa. Eso sí, solo estará disponible hasta el 14 de Julio. Todo parece indicar que puedes jugar todas las horas que quieras y pasarte todo el juego hasta llegar a los créditos finales. Y suponemos que 4 días podrían ser bastante para poder pasarlo por completo. Digo, si le echas un buen rato cada día, Nintendo confirmó que conservarías tu progreso y podrás continuar desde donde lo dejaste si es que decides comprar este título. Que no es por nada, pero yo tengo y es uno de los juegos más increíbles del catálogo de Nintendo Switch. ¡Eso es verdad! Para poder descargarlo, solo debes ir al apartado de Nintendo Switch Online de tu consola. Ahí aparecerá este juego para que lo puedas descargar, y en caso de que no lo veas, búscalo, porque ahí está. Te metes dentro del juego, lo descargas, y listo. Disfruta de este increíble título hasta el 14 de este mes. Tienes tiempo para pasarte el juego completo, así que no lo pienses, corre y descárgalo porque estamos seguros que te encontrarás con una de las aventuras más increíbles que has jugado en el Nintendo Switch. Si el juego te convence y decides comprarlo, lo puedes adquirir también con un descuento que está bastante chidongongo. ¡Y listo! Ya sabes cómo descargar este juego totalmente gratis para disfrutarlo desde hoy. Así que si el video te gustó, dale like, suscríbete, comparte. Recuerda que hay un giveaway y en la descripción te digo cómo ganar, y te invitamos a que vayas a ver las noticias de Según el George del día de hoy, con el resumen más completo de noticias del mundo del gaming en un solo lugar. Te la vas a pasar increíble. Mi nombre es George, estás en Según el George, pásatelo cool y chao. ¡Suscríbete y compártelo! Así que cada vez seremos más grandes, con campanitas, kawaii, pugs. Sé bienvenido a esta gran familia, lo más importante eres tú. ¡Oh, oh, oh, oh!